Voy a empezar con algunas correcciones, muchachos, en el material. A ver, les he pasado dos prácticas porque ciertos temas se subdividen en dos, ya saben. A ver, con respecto a la primera práctica, en el problema número 5, si es que lo tienes ahí o anótalo, hay una corrección sencilla, ya. Debe ser el número formado por el numeral ABC, ABC. Ahí en el problema 5 dice ABC, ABA, por ejemplo. Pero debería ser ABC, ABC. A diferente de cero. Si te das cuenta, en el problema 1 y el problema 11 son iguales, por ejemplo. Así que si te sale uno, el otro ya no lo vas a hacer, ¿no? Y de ahí en el problema número 3, muchachos, de la misma práctica de la primera, dice si A es múltiplo de 7 más 4 y B es múltiplo de 7 más 6, ese AB que está al costado del 6 es innecesario, ¿sí? Son estas dos únicas correcciones y de ahí podemos trabajar tranquilos. Porque en la otra práctica todo está perfecto. ¿Se entendió, chicos, la corrección de esos dos ejercicios? ¿Lo tienen anotado o vuelvo a repetir? Sí, profesor, ya está. Chévere, Gerela, gracias. Vamos, chicos. Yo sé que es un poco pesado empezar la mañana con mate, pero... Es el único día, creo, bueno, y mañana también, ¿no? Porque de ahí empiezan con letras, creo. ¿Los demás están por ahí? ¿O están terminando de despertar recién? Bien, Alejandro. Ya, ya, ya. Listo, como ya me confirmaron que se logra ver bien y se me logra escuchar bien, vamos a empezar con la clase del día de hoy, ¿ya? ¿Qué tiene que ver con divisibilidad? Típica pregunta mía, ya sabes cómo empiezo yo. ¿Qué es lo que entiendes por divisibilidad? O dame al menos alguna palabra con la que puedas asociar el tema de hoy. A ver, los escucho. División. Ya, división. Uno, muy bien. ¿Otra? Vamos. Todas las palabras que se te ocurran. Al hablar de divisibilidad, necesariamente tengo que ligar la palabra o el término también con multiplicidad, ¿sí o no? ¿Cierto? Porque acuérdate que tanto la división como la multiplicación son operaciones contrarias, opuestas. ¿Cierto? Entonces, de alguna u otra manera están ligadas. ¿Sí? A ver, vamos a ver algunos conceptos básicos que deberíamos manejar. ¿Sí? Para poder trabajar este tema. O sea, el tema en sí es teórico, muchachos. ¿Sí? O sea, es muy importante conocer todas estas cositas teóricas que vamos a mencionar o que vamos a ir mencionando. Para que tú luego puedas plasmarlas en la parte práctica. ¿Sí? Si por ahí no entiendes algo o se te ha olvidado algo, pregunta. Haz la consulta que tú quieras. ¿Sí? Por ejemplo, empezamos con lo siguiente. ¿Un número entero A será divisible por otro entero positivo? ¿Sí? ¿Solo sí? ¿Qué crees? ¿Cuándo un número es divisible por otro, muchachos? A ver, ¿quién por ahí me dice? Utiliza el audio, por favor. Cuando son múltiplos. Ya. Ya, está bien. Pero algo más preciso, Alejandro. ¿Cuándo un número es divisible por otro? ¿Cuándo un entero es divisible por otro entero? A ver, ¿quién se anima? Cuando la división entre sus valores, ¿qué cosa me va a dar? Exacto. Exacto. O me va a dar otro valor entero, ¿sí o no? ¿Cierto? Acuérdate que cuando trabajamos divisibilidad en aritmética, estamos trabajando divisibilidad de números enteros, por si acaso. Vamos a trabajar con números enteros. No te olvides. Y yo quiero saber si un número entero es divisible por otro entero, mira, y positivo, ¿qué debe ocurrir? Que la división entre ellas me debe dar otro valor entero, al cual, por ejemplo, le voy a llamar, no sé, vamos a ponerle k, ¿ah? Valor k. Y por lo tanto, como debe ser exacto, el residuo debe ser cero. ¿Cierto? ¿Se entiende esa parte, no? Para saber si un número es divisible por otro, debe ocurrir eso. Debe ocurrir una división exacta entre ambos valores. Ahora, hay una indicación, mire, el mismo texto lo dice. Este valor de aquí tiene que ser entero, por si acaso. Entero, ¿sí? Por lo tanto, el resultado de esta división me debe arrojar, obviamente, un valor entero y positivo, ¿sí? K pertenece a los enteros positivos. Son algunas indicaciones básicas, pero que deberíamos manejar, ¿sí? Y hasta ahí todo bien, creo. Ahora, ¿qué es lo que se deduce o qué es lo que se concluye o qué se infiere de una división, muchachos? A ver, acuérdate. ¿Qué puedo sacar de este esquema de acá? Son cosas simples, yo sé que lo sabes, pero no recuerdas el nombre. De una división, en este formato, o en este esquema, ¿qué puedo sacar? Mira, te voy a ayudar un poco, ya, para que te sueltes, porque yo sé que tú lo sabes. El famoso algoritmo, ¿de qué? ¿De Euclides? No. ¿Quién lo dice? Que estoy aquí y no escribas. El algoritmo de... O lo escribieron. El algoritmo de la división, pues, muchachos. ¿Qué dice el algoritmo de la división? Dividendo es igual al divisor por cociente, más el residuo. Como el residuo es cero, en este caso, ¿qué es lo que se va a cumplir? Que el dividendo A es igual al divisor por el cociente. ¿Se entendió? Eso nada más. El algoritmo de la división. Entonces, quiero que te observes bien esta parte de aquí. Porque es importante. Como te dije al inicio, ¿no? Hablar de divisibilidad es básicamente ligarlo a multiplicidad. Julio, aquí estábamos hablando de una división y ahora se convirtió en una multiplicación. El producto de N por K me da el valor A. ¿Te das cuenta? Entonces, son valores que están ligados. Entonces, ¿qué puedo concluir aquí? De esta esquemita, yo puedo decir, por ejemplo, que el valor de A es divisible por N. Y al mismo tiempo, N es múltiplo de A. ¿Sí o no? ¿Se entiende lo mismo o no se entiende lo mismo? Son dos formas que tú deberías conocer ahora. Por ejemplo, yo puedo decir de esta expresión que A es divisible por N o en otras palabras, A es múltiplo de N. Entonces, yo quiero que a partir de ahora, cada vez que veas un ejercicio de divisibilidad o estés, o vuelvas a ver el tema, quiero que entiendas lo siguiente. Si yo, por ejemplo, pongo aquí A es divisible por N, claramente está ahí, es lo mismo que decir que A es múltiplo de N. ¿Se entiende, no? Ambas expresiones son, ¿cómo se dice? Equivalentes, homólogas, significan lo mismo. Divisible por múltiplo de. A partir de ahora, tú tienes que entender que esas dos expresiones significan lo mismo. ¿Sí? Ahora, de manera práctica, de manera práctica, para evitar este tipo de expresiones, ¿qué es lo que se suele hacer en aritmética? Siempre asociamos todo a símbolos, ¿no? Si yo quiero saber, por ejemplo, digo que A es múltiplo de N, ¿qué tendría que ser? ¿Cómo sería la expresión matemática para esto, muchachos? Acuérdate, todo ahora lo vamos a expresar en términos de multiplicidad, ¿sí? Múltiplo, múltiplo, múltiplo. Si yo digo que A es múltiplo de N, ¿sí o no? Que tú estás acostumbrado a ver ese tipo de expresiones, ¿sí o no? Que A es igual a N y una bolita arriba, ¿sí o no? ¿Alguien me puede decir, por favor, qué es lo que significa esta bolita de aquí arriba, muchachos? ¿Módulo? Módulo o múltiplo, ¿sí o no? Más conocido como múltiplo, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Alguien que me diga de manera más precisa qué significa eso. ¿A es un múltiplo de N? Exacto, simple, nada más. Eso es lo que quiero que me digas. A es un múltiplo de N. Cuando tú veas una expresión así, tú tienes que estar en la capacidad de leer lo que acaba de decir Ademir, por ejemplo. Ademir, ¿verdad? Sí, sí, por ejemplo. Por ahí ves, en un libro, un texto, un ejercicio, por ejemplo, puedes ver esto, ¿no? Bueno, vamos a utilizar otro color porque este no nos ayuda. Por ejemplo, ves que dice 7 y una bolita arriba. A veces suelen poner una rayita también, que es lo mismo, pero lo usual es colocar una bolita. ¿Qué significa esto? Que voy a trabajar con los múltiplos o con algún múltiplo de 7. ¿Se entendió? Eso es lo que quiero que tú entiendas. ¿Sí? Listo. Entonces, mira, date cuenta, es solo teoría nada más. Básica, pero que es importante que manejes esto de aquí para poder entender lo que viene. Algunas operaciones entre módulos que deberías manejar son las siguientes, por ejemplo. A ver. Antes de entrar a la parte de operaciones con múltiplos, ¿ya? Vamos a hacer una pequeña diferenciación. Alguien me puede decir, ya que hablé del término, de la palabra múltiplo, ¿cuál es la diferencia entre un múltiplo y un divisor? Vamos a ver las diferencias. A ver, ¿quién me dice una de ellas? A ver, Valery, Janer, ingreso Sandro. Creo que los múltiplos son infinitos. Muy bien, excelente, Ademir. Esa es una de las características. Los múltiplos son infinitos y los divisores no, ¿verdad? Los divisores son finitos. ¿Por qué, Julio? Ya, mira, vamos a ver por aquí un pequeño ejemplo nada más. ¿Qué pasa, por ejemplo, si a mí me piden... Esto es como para mencionar, pero yo sé que ya lo sabes, ¿no? Cuando veamos el teorema fundamental de la aritmética, o el estudio de los números, te vas a dar cuenta con más detalle esto de aquí. ¿Qué pasa si me piden los divisores de 24, por ejemplo? ¿Cuáles son los divisores de 24, muchachos? Así, de manera rápida, porque yo sé que esto tú lo sabes. ¿Con qué empezamos? Con 2. 1. Con 2, Alejandro, ¿no? Siempre se empieza con el 1. Y eso es una de las propiedades de divisores. El 1 se le conoce como divisor universal. Acuérdate. Entonces, cuando te hablen de divisores de un determinado número, siempre vas a arrancar con el 1. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 y 24. Quiero que observes bien. Cuando trabajas divisores, el último divisor siempre viene a ser el mismo número. Y es una cantidad finita, ¿sí o no? ¿Qué vienen a ser los divisores? Todos aquellos números que dividen al valor que estoy buscando. Caso contrario, si me piden los múltiplos de 24, me puedes decir cuáles serían los múltiplos de 24. ¿Con qué empezamos? Cero. Cero. Trabajando en el mundo de los enteros positivos, incluyendo al cero, ¿no? Porque también existen múltiplos negativos, ¿cierto? A ver, puede ser cero o empezamos con el cero, por eso es que se le llama el cero como múltiplo universal, ¿sí? Luego, 24 por 1 es 24. 24 por 2 es 48. 24 por 3, si no me equivoco, es 72. Y así sucesivamente. ¿Te das cuenta que esto es una, es un, digamos, como que una sucesión hacia el infinito? ¿Sí o no? Entonces, esa es una de las características como dijo Ademir, los múltiplos son infinitos. El múltiplo universal es el cero, ¿sí? Y se forma a partir del producto, del valor, con un valor constante. Múltiplos de 24, yo podría decir, por ejemplo, 24 y una bolita arriba. Otra forma de expresarlo, acuérdate, cuando veas 24 con una bolita arriba o cualquier valor, ah, ya eso significa que él tiene la forma de 24K, o 24N, o 24X. Si por ahí me dicen, Julio, los múltiplos de 10, ah, los múltiplos de 10 que se expresa de esta forma, significa que voy a trabajar con los valores que tienen la forma de 10K. ¿Sí? Eso es lo que quiero que tú entiendas ahora. Que esto se puede reemplazar por esto. Julio, ¿y para qué eso me sirve? Para hacer algunas operaciones de ciertos ejercicios. ¿Se entendió la diferencia, muchachos? Creo que sí, ¿verdad? Solamente estamos recordando. Todo bien, ¿verdad? Todo claro. Menos yo, ya sabes. ¿Todo bien hasta ahí? Sí. Gracias, Alejandro. A ver, ¿qué otra cosita más deberíamos manejar por aquí? Creo que hasta ahí vamos bien. Operaciones con múltiplos. Esto de aquí es importante, porque nos va a ayudar a resolver algunos ejercicios de manera puntual, sobre todo. A ver, cuando sumas varios valores o diferentes o distintos valores con el mismo módulo, o que son múltiplos de un mismo valor, la suma va a seguir siendo del mismo módulo, por así decirlo. ¿Sí? Julio, no entiendo, solo veo n, un ejemplo puntual. Mira, con uno vas a entender los demás. Si yo sumo, por ejemplo, 15 más 20 más 45, te pregunto, ¿cuál es la característica de estos tres números, chicos? Múltiplos de 5. Múltiplos de 5. Claramente se ve. Si yo hago la suma o desarrollo esta operación, ¿cuánto me va a dar? 80, creo, ¿no? Es cierto que esto es 80. Otro múltiplo de 5. Múltiplo de 5, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que este, el resultado de esa suma sigue siendo un múltiplo de 5? Entonces, eso es lo que se cumple. Básico. Julio, y si fuera resta, también, pues mira, fíjate, si yo resto 45 menos 20, ambos son múltiplos de 5, el resultado me va a dar también un múltiplo de 5. Re contra, sencillo. Para suma y diferencia, se cumple la misma propiedad. Julio, ¿y qué pasa si yo multiplico un múltiplo por un valor constante que no necesariamente sea múltiplo de ese valor? Un ejemplo. A ver. Si yo agarro el 9, por ejemplo, tú sabes que el 9, como entero, es múltiplo de 3. ¿Cierto? Ya, mira, fíjate, le voy a poner una flechita diciendo que es múltiplo de 3. Si yo este 9 lo multiplico por un 7, se va a convertir en 63. Este 7, en este caso, vendría a ser mi valor constante. Si yo multiplico 9 por 7, 63, te vas a dar cuenta que el resultado sigue siendo múltiplo de 3. Propiedad. Cuando multiplicas un valor módulo de algún número y lo multiplicas por una constante, el resultado va a seguir siendo del mismo módulo. Re contra sencillo. ¿Sí? Y para la división, no necesariamente. Hay algunas restricciones que por ahí vamos a ver en algún ejercicio. ¿Ya? 3. Cuando trabajas potencias, también se cumple lo mismo. Y esto de aquí se entiende, ¿no? Porque se deriva de esto. Si yo a un determinado módulo le elevo a un determinado exponente, el exponente me indica la cantidad de veces que se va a repetir. Múltiplo de 5 por múltiplo de 5 por múltiplo de 5 la cantidad de veces que tú quieras va a seguir siendo múltiplo de 5. ¿Se entendió? Ya. Esas son las más básicas. Por ahí te voy a poner un par más que deberías manejar también. ¿Como cuáles? A ver. Por ejemplo, ¿qué pasa si tienes un múltiplo de n más un determinado valor k elevado a un exponente r, por ejemplo? Este resultado obviamente va a ser fíjate, múltiplo de n elevado a la r sigue siendo múltiplo de n más k elevado a la r esto es directamente k a la r. ¿Sí? Eso es de manera directa. Aquí nos alejamos un poco de las leyes de álgebra y lo trabajamos de manera directa. Julio, un ejemplo. Fácil, mira. Imagínate que tengas un múltiplo de 5 más 2 y lo elevas al cubo. Presta mucha atención porque esto te va a servir bastante, ¿ah? Entonces, por propiedad tú sabes que esto de aquí es múltiplo de 5 más ¿cuándo, muchachos? A ver, quiero ver si estás ahí. ¿Más cuánto sería aquí? ¿Ocho? Ocho. Ya, y ahora te pregunto acá, es ocho. ¿Y es correcto dejarlo así? ¿Sí o no? No. ¿Por qué no? ¿Quién me dice por qué no? Múltiplo de 5 más 3. Muy bien, claro. Hay que reducirlo porque mira, recuerda que esto que lo vamos a ver aquí nace de una división. Quiero que veas lo siguiente. ¿Ya? Antes de terminar de explicar esto. Si yo divido, por ejemplo, un número cualquiera entre 5, ya, me va a salir otro valor cualquiera, 5Q, por ejemplo, y me arroja un residuo, por ejemplo, 7, yo te pregunto, ¿esto de aquí es correcto? Yo puedo decir de aquí, de esta expresión, que n es múltiplo de 5, ¿por qué? Porque es 5 por un valor Q, más el residuo que en este caso es 7. Pero yo te pregunto, ¿esto es correcto? No, pero, ¿por qué no, Valeria? Porque se puede seguir reduciendo o dividiendo en este caso. Claro, porque uno de los principios de la división es que el residuo nunca tiene que ser mayor a quién? Al divisor, ¿sí? Al divisor. Entonces, por eso, esto de aquí es lo mismo que esto de aquí, por ejemplo. Todo nace a partir de una división, acuérdate, mira con qué empezamos, con una división, ¿sí? Entonces, esto hay que reducirlo todavía. Si me entendiste esto, ya sabes que esto lo puedes reducir. Julio, más o menos ya, mira, presta atención, ¿ah? Este 8 de aquí, como dijo Sandro, si no me equivoco, es un 5 más 3. Mira, Julio, pero este 5 es múltiplo de 5. Con este de aquí es como si lo absorbiera. Múltiplo de 5 más múltiplo de 5. Julio, pero aquí no hay una bolita, ¿por qué dices que es múltiplo de 5? Pero se asume, pues. Un múltiplo de 5 más un múltiplo de 5 se convierte por la primera propiedad en un múltiplo de 5. Y al final, ¿qué me queda? 3. Eso sería lo correcto. ¿Se entendió, muchachos, esa parte? Sí, profesor. Ya, bacán. Entonces, mira, algo básico, pero que deberías manejar, ¿sí? A ver. Porque íbamos a ir viendo algunas otras propiedades en el transcurso de la clase, ¿ya? Lo básico lo tienes ahí. Ese Janer no sé en qué estará pensando, ¿cómo que se lo chupa, Janer? ¿Qué pasa? Cuidado, ¿ah? ¿Qué habrá soñado, Janer? A ver. Números no divisibles, muchachos. Que justamente tenía que ver con lo que vimos aquí. Números no divisibles. ¿Qué crees que sean números no divisibles, muchachos? Siempre, Janer, siempre. A ver, por favor, activa tu audio y dime. ¿Qué crees que sean números no divisibles? Hemos visto algunos ejemplitos, por ejemplo, de números no divisibles, de manera directa. Alguien. Yo siempre digo, ¿no? Es muy importante manejar ciertos conceptos teóricos, por más que digas, no, ¿para qué me sirve la teoría? No te vuelvas mecánico. ¿Qué son números no divisibles, muchachos? A ver. ¿Nadie? Yo sé que lo sabes, solo que no lo sabes expresar. O seguro estás con el pan en la boca, por eso no puedes hablar. Números no divisibles son aquellos que al momento de dividirlos van a arrojar un residuo, pues, muchachos. ¿Dos números eran divisibles cuando? Cuando la división entre ellos me daba una división exacta, residuo cero. De aquí voy a concluir qué cosas son números no divisibles. Entonces, eso es lo que quiero que tú aprendas, a hacer un poco analítico. Residuo malé con S, por favor. Números no divisibles cuando divides dos valores y obviamente me arrojo un residuo. ¿Y de qué forma tienen los números no divisibles? Para ser más práctico, para ser directo. Disculpen, muchachos, no se vayan a sentir mal cuando los corrijo, sino que tengo esa costumbre, esa sana costumbre. Por ejemplo, mira, como te dije, partamos de una división. Si yo divido el 28, lo divido entre 6, esto de aquí tú lo sabes, va a ser 4, 6 por 4, 24, más 4 de residuo. Entonces, yo de aquí podría deducir por el algoritmo de la división que 28 es 6 por 4, más 4. ¿Cierto? Al decir que es 6 por algo, yo puedo, contextualizando, decir que es un múltiplo de 6, más 4. ¿Te das cuenta? Esta es la forma de dos números no divisibles, cuando hay un residuo de promedio. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Ahora, por ahí, Janer mencionó algo de división por exceso. Claro, porque existe una propiedad, ¿te acuerdas? Que cuando hacíamos esto por exceso, no sé si ya lo llegué a explicar, o lo he soñado, creo. ¿Qué pasa? Si yo quiero trabajar, por ejemplo, con menos, ¿es eso posible, Julio? Claro, existe una propiedad para cambiar este sistema. Si aquí era más 4, a ver, quiero escucharte, ¿ya? Podría decir que el 28 es múltiplo de 6, ¿menos cuánto? Dos. Muy bien, ¿por qué, Valeria? Según la propiedad, tenían, los números tenían que sumar el múltiplo. Ajá, ¿esa es tu voz, Valeria, o quién habló? Sí, solamente que estoy con el pan en la boca. Ya. La propiedad decía que si tú sumabas tanto el residuo por defecto como el residuo por exceso, la suma me tenía que dar el divisor o el módulo, en este caso, ¿no? Hablando de mi necesidad. O sea, por ejemplo, otro ejemplo, Julio, para entenderte mejor, para que, porque mira, muchacho, a lo largo de tu vida estudiantil, tanto en el colegio como en la academia, hay algunas propiedades que se te tienen que quedar así porque son sencillas. Si tú ves, por ejemplo, que dice que el 53, estoy inventando, ya no sé si sé exacto, es un múltiplo de 13 más 5, o ya vamos a ponerle menos porque algunos piensan que siempre trabajo con más. Si es múltiplo de 13 menos 5, puedo decir también que el 53 es múltiplo de 13 más 8, ¿sí o no? ¿Por qué, Julio? Porque la suma de estos dos me tiene que dar el módulo en este caso de los dos. ¿Se entendió? Es una propiedad básica que no necesariamente se trabaja en divisibilidad. Acuérdate que en matemáticas hay algunas propiedades que se trabajan en muchos temas, como por ejemplo pasa en trigonometría, ¿no? En muchos temas tú ves el teorema de Pitágoras por ahí, ¿sí o no? O en muchos temas de geometría estás habiendo circunferencia pero te hablan de una mediana, mediatriz, seviana, bisectriz, ¿sí o no? No es que sea exclusivo nada más, así que acostúmbrate a aprenderte lo básico que sea. Chicos, ¿recordaron esta propiedad? ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, profesor. Chévere. Entonces, números no divisibles ya sabes qué forma tiene, ¿sí o no? Vamos a colocarlo por aquí. A ver. A es un múltiplo de n más un valor constante o un valor k. Y también podría decir que a es un múltiplo de n menos r y ya sabes y ya sabes que por propiedad que es lo que se cumple, vamos a colocarlo por aquí, por propiedad se cumple que k más r es igual a n. ¿Sí o no? Sí, lo dejo ahí mencionado, ya te expliqué qué es lo que deberías saber. Pero si en algún momento te sirve, va acá. A ver si te acuerdas de otra propiedad que también se ve en esta parte de aquí. A ver, ¿qué pasa si tú tenías esto? Un mismo número, vamos a recordar algunas cositas, ¿ya? Es múltiplo de 10 más 2 múltiplo de 8 más 2 múltiplo de 7 más 2. ¿Te acuerdas de esa propiedad? ¿Qué se cumplía? Ya, ya sé que te acuerdas, pero lo podrías mencionar, por favor. Ahí vale. ¿Alguien más? ¿Quién se acuerda de esa propiedad? Muy bien, Alejandro, excelente. Gracias por participar con tu melodía a vos. Mínimo común múltiplo de los valores, de los módulos, ¿sí o no? Mínimo común múltiplo de 10, 8 y 7, ¿cuánto es? No sé. ¿Cuánto es el mínimo común múltiplo de 10, 8 y 7? 280, creo. Sí, ¿no? Entonces, esto de aquí es múltiplo de 280, por eso le estoy poniendo la bolita, y como el residuo es el mismo, 2. Julio, ¿y qué sucede si el residuo fuera diferente? Si hay forma de volverlo igual, con el mismo signo incluso, lo cambias, pero si no, no puedes aplicar esa propiedad. Esta propiedad solo aplica cuando el residuo o el valor restante que aparece por aquí se repite y con el mismo signo. ¿Sí? Son algunas propiedades básicas que deberíamos manejarse a esa altura. Ya. A ver, con seguridad y confianza. Hasta el momento. ¿Se ha entendido todo lo que he explicado, muchachos? ¿Has recordado algo de lo que ves en el colegio? ¿Sí? Bien. Va una. Profe 40. Ya, bien. Como te dije, el tema es teórico, o sea, Julio, la teoría es sencilla, ya, bacán, pero ahora quiero verte más ejercicio. El material no está complicado, muchachos, ya, no está complicado. Como para que no salgas con dolor de cabeza hoy día. Pero hay algunos problemitas puntuales, ¿sí? Puntuales, donde hay algunas cositas que, algunos tips que te voy a dar. Dime, Alejandro, ¿qué pasó? ¿Por qué escribes? ¿También estás con el pan en la boca? Ya, dime, dime, Alejandro, ¿qué pasó? Ejemplos de números no divisibles. A ver, lo que dije, pues, hace un momento, ¿ves? Te puedo tomar desayuno, creo. Yo puedo decir, por ejemplo, a ver, que el 28 es, o ya, trabajando con letras, ¿ya? Porque normalmente los problemas nos vamos a poner así. A ver, vamos a ver un ejemplo que tiene que ver con uno de los ejercicios que hay en la práctica. Imagínate, Alejandro, que te digan que un número es múltiplo de 11 más 5 y que el mismo número es múltiplo de 11 más 8. Me están pidiendo que es, que reduzca esa expresión, ya, que reduzca esa expresión. Entonces, o ya, por ejemplo, mira, perdón, 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 vamos a poner A y B. Acá me equivoqué. Dos números, uno es múltiplo de 11 más 5 y el otro es múltiplo de 11 más 8. A lenguas, se nota que esos son números no divisibles, porque obviamente hay un residuo, ¿cierto? Y ahora, me están pidiendo, por ejemplo, en el problema el producto de A por B, que multiplique A por B y lo exprese en términos de multiplicidad. En este caso, en términos de múltiplo de 11 porque es el valor que se requiere. Entonces, lo único que tendría que hacer es múltiplo de 11 más 5 multiplicado por múltiplo de 11 más 8 y al resolver esta operación que es sencilla, acuérdate, aquí no es álgebra, no es a pensar qué es esto por esto, esto por esto, esto por esto, y esto por esto. No, acá de manera directa nada más. Si se repite el módulo, al final me va a quedar múltiplo de 11 más 5 por 8 julio 40 propiedad básica. ¿Se entendió Alejandro? Ya, ahora Alejandro, tú mismo respóndeme. Dejarlo así, ¿está bien? No, si o no, si lo puedo reducir más, lo reduzco, ¿Julio cómo? Mira, el 40 es 33 más 7 Julio, ¿pero por qué pones 33? ¿Por qué no pones 30 más 10 o 25 más 15? Porque el 33 es un múltiplo de 11, pues lo pongo así para reducirlo. Múltiplo de 11 más múltiplo de 11, entonces esto me va a quedar como respuesta definitiva, múltiplo de 11 y me sobra un 7, Julio, mira, múltiplo de 11 más 7. ¿Se entendió? Sencillo, ¿no? Ya, no me hagas dudar, por favor, Alejandro, ya listo. Entonces son algunas cositas que deberías manejar, como te digo, ¿no? Y al final, todo esto se resume en criterios de divisibilidad, ¿sí? O sea, la carnicita de los ejercicios está aquí, en trabajar o aprenderse los criterios de divisibilidad. Yo no voy a colocar todos los criterios, simplemente los voy a mencionar, porque hay algunos que son fáciles, voy a colocarlos más complicados, y voy a ir preguntando, ¿ya? A ver, ojalá que me puedas responder, y que no sean los mismos. ¿Cuál es el criterio de divisibilidad más fácil, muchachos? A ver, este, habla, por favor, aunque sea aquí en pizarra. ¿El del 2? Ya, el del 2. Para algunos es el del 2, por ejemplo, para mí es el del 5, por ejemplo, ¿no? Ya, pero por ejemplo, hablando, ¿quién habló? ¿Quién habló? Yo, profe. Ya, ya es otro. Yo, pues, ¿yo quién? Diego. Alonso, bueno, bueno. Criterio del 2, el 4 y el 8, que está directamente ligado. ¿Por qué? Porque el 2, el 4 y el 8 son potencias de 2. Voy a mencionarlo con un ejemplo. Mira, imaginemos, aquí vamos a ver un numeral, esa, con letras, incluso con variables, que eso lo hemos visto en la clase pasada. Si tenemos un numeral de 5 cifras, vamos a poner así, A, B, C, D, E, eso es un numeral de 5 cifras. Vamos a trabajar en base 10 nomás, tranquilo, ¿ya? Para que no te lo que es. Si yo quiero saber cuándo un número, o si este número es divisible por 2, porque a lo vez nos ponen así, ¿no? Un numeral de 5 cifras igual a múltiplo de 2, o acuérdate que también podía decir divisible, ¿sí? Divisible por 2 o múltiplo de 2. ¿Qué se tenía que cumplir, muchachos? Que la última cifra, la última cifra, tenía que ser un múltiplo de 2. Ah, Julio, o sea, podía ser 2, 4, 6, 8, pero acuérdate que también puede ser cero. Siempre y cuando esta cifra que tú estás analizando sea una cifra o no inicial. A ver, ¿a qué me refiero? ¿Ya? Para recordar un poco. Yo sé que este valor E puede ser 0, 2, 4, 6, 8, ¿cierto? ¿Pero qué pasa si por ejemplo aquí en vez de A, estoy borrando y para colocar esto, pongo una E, automáticamente se descarte el valor cero, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque como este valor se va a repetir aquí, nunca podemos iniciar un numeral con 0. Son cositas básicas, pero importantes. ¿Se entendió el criterio del 2? Yo creo que sí. Última cifra, múltiplo de 2. Vamos a regresar esto a un valor A y vamos a borrar esto. Julio, ¿qué pasa si en vez de 2 me dicen que es múltiplo de 4 o divisible por 4? Pues ya no agarro solo la última cifra, sino ¿qué agarro, muchachos? Las dos últimas. Claro, y estoy hablando del problema, por si acaso, agarro las dos últimas cifras y esto tiene que ser un múltiplo de 4. Julio, puede ser 0, 4, 0, 8, 12, 16, y así sucesivamente, ¿sí? Tengo un montón de opciones aquí, pero es más fácil trabajar en un numeral de 5 cifras solamente con las dos últimas, ¿sí? Ya, vamos bien. Criterio del 8. Para cerrar esto de aquí, ¿cuándo un numeral es divisible por 8, muchachos? ¿Qué hago ahora? Las tres últimas cifras son múltiplo de 8 o las tres últimas son 0. Muy bien, agarro las tres últimas cifras y tienen que ser múltiplo de 8. Se empieza siempre con el 0, 0, 0, ¿no? Luego puede ser 0, 0, 8 y así sucesivamente, ¿no? La cosa es que solo trabajes con las tres últimas, ¿sí? Entonces, creo que el criterio del 2, el 4 y el 8 está recontrafácil, ¿sí o no? Otro criterio que viene en paquete. El 5. Muy bien, pero no solo el 5. Criterio de 5, 25 y el 125. Y si quieres, continúa, pues, ¿no? Ya depende de ti. ¿Cuál es la característica o cuándo un número es divisible por 5, 25, 125? A ver, hable. Lo mismo, ¿no? Julio, es lo mismo. Sí. Trabajo con un número de ya, de cuatro cifras. Ya, 5 ya. ABCDE. Si me dicen que es múltiplo de 5 o divisible por 5, la última cifra tiene que ser o 0 o 5. Así de simple. Julio, si me dice que es múltiplo de 25, pues ya no trabajo con la última cifra, sino que trabajo con las dos últimas. Entonces, las dos últimas tiene que ser un múltiplo de 25, que puede ser 0, 0, 25, 50, 75. No seas marciano, no me vayas a decir 100 porque estamos trabajando solo con dos cifras, ¿ah? Julio, ¿qué pasa si me dicen que es, perdón, se me salió un gallito, si es múltiplo o divisible por 125? Lo mismo, Julio, tres cifras. O sea, puede ser tres cifras, 0, 0, 0, 125, 250, 375 y así sucesivamente hasta donde esté permitido. Chicos, ¿claro con el criterio del 5, 25 y 125? ¿Todo bien? Sí, profe. Ya va acá. Seguimos. Otro criterio, a ver, ¿quién me dice? Me olvidé. Habla. Del 3 y 9. Claro. Ya, Alejandro, ya que hablaste, pagás pato, ¿no? Explícame los criterios del 3 y el 9, por favor. Solo se resume en tres palabras. Creo que la cifra tienen que dar, o sea, la suma de cifras de ese número tiene que dar múltiplo de 3. Claro, ya, ahí está. Hasta con Floro, muy bien. Suma de cifras nada más. Suma de cifras. Cuando veas un numeral de cualquier cantidad de cifras y me dicen que es múltiplo de 3 o de 9, lo único que tengo que hacer es sumar las cifras y ese resultado tiene que ser o múltiplo de 3 o múltiplo de 9. Un ejemplo puntual, ya chiquitito. Imagínate que me digan esto, Julio, 2, X, 5, 2. Me dicen que es un múltiplo de 9. Ah, entonces aplico mi criterio, pues, la suma de cifras tiene que ser un múltiplo de 9. Sumo, 2 más 5, 7 más 2, 9, 9 más X igual a múltiplo de 9. Acá te agarro. ¿Cuál es la respuesta para X? Habla. Múltiplo de... Cero. Por ahí dijeron, cero. ¿Es el único valor posible? ¿Es el múltiplo? Sí. No. 9, 9. Porque también, pues, porque si es 9, 9 más 9, 18. Sigue siendo múltiplo de 9. Entonces, ten mucho cuidado. No siempre, cuando te pongan ese tipo de ejercicios, la respuesta va a ser una sola. Analiza hasta el final si hay una o varias. ¿Sí? Ten mucho cuidado. ¿Se entendió, ¿no? ¿Se entendió el problemita recontra sencillo? Este es nivel primero y secundaria. Solamente estamos recordando. Lo mismo ocurre cuando trabajamos criterio de 3. Ya no vas a trabajar con la suma múltiplo de 9, sino la suma múltiplo de 3. ¿Sí? Ya. ¿Hasta ahí estamos bien? A ver, quiero ver si estás vivo. ¿Hasta ahí estamos bien? Bacán. Solamente, como te digo, estamos recordando. Otro criterio, a ver, ¿quién me dice? Otro. ¿El del 7? Ya, ¿y me puedes explicar cuál es el del 7? ¿Quién habló? Creo que se ponía el 1, 3 y 2, creo, si no me equivoco. Muy bien, ya le dio tiempo para buscar, ya ves. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Fiorela? Fiorela, profesor. Ah, ya no, Fiorela no ha buscado, Fiorela sí, doy fe. Ya, antes del 7, Fiorela, vamos a ver el criterio del 11, ¿ya? Porque también esto lo caes como tu ex. Fácil. A ver, ¿quién me explica el criterio del 11? Se ríe, Fiorela, con una lagrimita, pero, ya Valeria, lo siento. No es mi culpa que ustedes solamente tengan uno, nada más, pues. Ya les he dicho, ya búsquense una para cada día de la semana. El más menos, profesor. Muy bien, más menos más. Para los que aún no lo saben o se han olvidado, un ejemplo puntual. Por ejemplo, ya vamos a analizar si el número es o no es, ¿ya? Por ejemplo, si me dan el 12,471, yo quiero averiguar si este número o numeral, llamémoslo así, de 5 cifras en base 10, es múltiplo de 11. Julio, ¿cómo hago eso? Fácil. Siempre empieza de derecha a izquierda, o no sé cómo me estás viendo tú, aparte de negro, ¿no? Pero de derecha a izquierda. Más, menos, más, menos, más. Más, menos, más, menos, más. Y como condición o como tip, por así decirlo, porque esto es sencillo, suma primero los positivos. 1 más 4 más 1, Julio, eso me da 6. Luego suma los negativos. 2 más 7, 9. Mira, Julio, pero dice menos, está bien, pero lo vas a restar, tranquilo. 2 más 7, 9. 6 menos 9, menos 13. El menos 3, así sea negativo, ¿será un múltiplo de 11? ¿Sí o no? No, sí o no, en la vida. Julio, pero, algunos dirán, Julio, pero negativo, yo estoy acostumbrado a trabajar solo con positivos. Mira, los múltiplos negativos son los mismos, pero con signo cambiado. O sea, el menos 11, menos 22, menos 33. Así que no te asustes. Como el menos 3 no es un múltiplo de 11, esto de aquí no sería un múltiplo de 11. ¿Recordaste ya el criterio del 11? Más, menos, más. ¿Sí? Sí. Acá. Ahora sí, vamos a lo que dijo Fiorella. Criterio del 7. ¿Cómo es que ya vamos a ir terminando? ¿Ya? A ver, como dijo Fiorella, ¿no? Criterio del 7. En el criterio del 7 y el criterio del 13 es donde yo me voy a detener. Porque, a ver, vamos a ver si me haces la pregunta que estoy esperando. A ver, mira, lo voy a explicar, ¿ya? Cuando quieras saber, vamos a trabajar con un número A, B, B, C, C, D, E, F, G. y a un número grande, un número grande de 7 cifras. Si tú quieres saber si este numeral es múltiplo de 7, porque estamos viendo el criterio del 7, solo acuérdate de estos numeritos, siempre de derecha e izquierda. 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, Julio, y si no hay, ya ahí no más para, ¿para qué vas a seguir? 1, 3, 2, y luego acá, negativo, menos 1, menos 3, menos 2, 1, 3, 2, menos 1, menos 3, menos 2, 1, 3, 2, menos 1, menos 3, menos 2. Y luego, haces una multiplicación, o sea, 1 por esto, más 3 por esto, más 2 por esto, y así. Al final, cuando operes todo esto, te va a salir un número, y si ese número, que normalmente es de 2 o 3 cifras, fácil de trabajar, si es múltiplo de 7, entonces significa que todo el número es múltiplo de 7. Julio, qué complicado, no te compliques la vida, solo acuérdate de esto, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, positivo, negativo, positivo, negativo. ¿Recordaste? ¿Sí? Ya, hasta aquí escucho su sí mental. A ver, hasta ahora no escucho la pregunta que quiero que me hagan, voy a dejar el 3, hasta el 13, todavía no escucho la pregunta. Criterio del 13. ¿Alguien se acuerda cuál es la propiedad para el criterio del 13? 1, 4, 3, 1, 4, 3, 1, Así creo. Ya empieza con 1, ¿no? ¿Qué más? Ajá. Creo que la primera cifra es positiva, la primera cifra es positiva, la otra cifra es negativa y no me acuerdo. Muy bien, Ismael sabe un tip, ¿no? Ya, pero vamos al criterio, vamos al criterio puntual, ¿ya? A ver, por ejemplo, si tengo un numeral A, B, C, D, E, F, G, ahí está, solo acuérdate de esto para el criterio del 13, ¿ya? 1, ¿luego sigue 4 o 3 muchachos? Acá era 1, 3, 2, acá va a ser 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, pero aquí hay un detalle importante, no sé si se logra ver, creo que todavía sí se ve. El 1, ese que está aquí como tú en pandemia solo, déjalo solo, y a partir de aquí, de la segunda cifra, ponle 3 negativos, 3 positivos, 3 negativos, 3 positivos, ¿te entiendes, no? Entonces mira, lo único que tienes que aprenderte es 1, 3, 4, 1, 3, 4, y acordarte con... Acuérdate de ti nomás, que estás solo, el 1 está solo, y con eso te vas a acordar, ¿ya? Y luego negativo, 3 negativos, 3 positivos, menos 3, menos 4, menos 1, 3, 4, 1, menos 3, menos 4, ¿te entendió? Se hace esa regla de 3 menos, 3 más, 3 menos, 3 más, pero a partir del segundo. ¿Sí? Ahora, por ahí hay algunos tips, ¿sí? De manera práctica, para evitar hacer todo esto, ¿sí? Por ahí creo que en el material he visto, que me están preguntando, por ejemplo, del criterio del 17, pero para eso no hay una regla, o si hay una regla en realidad, ¿cómo se saca la regla? Esa es la pregunta que yo quería que me hagas. A ver, nadie me la ha hecho. Uy, 9 y 10 ya. Ya. No sé si Jesús está por ahí, Marisiela me escribió, me dice que no tiene internet, ni para decir que vi en el cono norte, porque ella vive acá en mi barrio. Pucha. Qué roche. A ver, ya chicos, la pregunta que quería que me hicieras es, Julio, ¿por qué 1, 3, 4? ¿Por qué 1, 3, 2? ¿Por qué más, menos, más? ¿Alguien sabe por qué? ¿O alguien alguna vez se ha hecho esa pregunta? ¿De dónde sale esa vainilla? ¿Alguien? Valery, Janer. ¿Qué propiedad, Malek? Ahora vamos a aprovechar este espacio de aquí, ¿ya? ¿Ya ves? Por eso les digo, yo tampoco lo sabía, recién me he enterado ayer. No, mentira. Pero siempre es bueno, saber al menos un poquito del porqué, por más complejo que sea. ¿Han escuchado de la expresión, restos potenciales? De chapar la tiza. ¿Sabes que a mí siempre me gusta darte un adicional, o sea, no solo quedarme con lo que hay? O sea, siempre me gusta explicarte algo más. Sí, profesor. ¿Qué son restos potenciales? A ver, si han escuchado. Porque de ahí salen, ah, los criterios. Y esto, de los restos potenciales, por si acaso, sirve no solo para trabajar en base 10, sino que para trabajar en otras bases. Acuérdate que cuando vemos numeración, trabajamos en otras bases, ¿sabes? Nosotros estamos acostumbrados a trabajar en el sistema decimal, porque es el sistema más fácil, pues, porque eso nos enseñan desde inicial. A ver, para no complicarte mucho la vida, por ejemplo, como vamos a trabajar los numerales en base 10, voy a trabajar con las potencias de 10. O sea, Julio, 10 a la 0, 10 a la 1, 10 al cuadrado, 10 al cubo, y así sucesivamente. ¿Sí se me entiende, no? Quiero analizar un criterio, por ejemplo, Julio, el criterio del 7. Ah, ya. Entonces, analizar el criterio del 7, divido este 10 a la 0, que es 1 entre 7. Algunos me van a decir, ah, profe, qué mangoal, 1 entre 7 no se puede. ¿Cuántos? ¿Cómo sería el 10 a la 0? O sea, 1 en multiplicidad de 7. Múltiplo de 7 más cuánto, muchachos? A ver, ¿quién me dice? Múltiplo de 7 más 1. Muy bien, claro. El 10 a la 0, que es 1, ya vamos a ponerlo, ya. 1, 10, 100, 1000, fíjate, el 1 es un múltiplo de 7 más 1. ¿Por qué? Porque un múltiplo de 7 es 0, más 1, 1. El 10 es un múltiplo de 7, más 3. ¿Sí o no? No te lo tengo por qué explicar, ¿ah? El 100 es un múltiplo de 7, ¿más cuánto? Más 2, si no me equivoco, porque es 7 por 14, 98, más 2, 100. El 1000, si no me equivoco, es múltiplo de 7, ¿cuánto sería? Más 6, por ejemplo, es más 6. Y ahora, ¿te das cuenta los números que he ido formando? ¿Te das cuenta que aquí es 1, 3, 2, y no son los números que aparecen cuando hacemos el criterio del 7? ¿Te diste cuenta? ¿Estás vivo? ¿Hola? Sí, profesor. Sí, profesor. Entonces, Julio, ¿acá sucede algo? Mira, quiero que observes esto, Julio, acá dice más 6, me estás engañando. ¿Quién me dice qué pasa ahí? Ya, Malek dice ahí el 6. Acuérdate, acuérdate de todo lo que te he enseñado, por favor, Malek. Es cierto que este múltiplo de 7, más 6, no lo puedo cambiar como múltiplo de 7, menos 1. ¿Sí o no? Y es ahí donde aparece el menos 1. Cuando tú trabajes con el 10 a la cuarta, que me va a dar 10.000, seguramente el 10.000 me va a dar un múltiplo de 7, más 4. Pero como tú eres inteligente, te vas a dar cuenta que esto es un múltiplo de 7, menos 3. Y ahí aparece el menos 3. 1, 3, 2, menos 1, menos 3, menos 2. Y sigue un patrón. ¿Entendiste? ¿Se entendió? Bacán. Entonces, eso es lo que quiero que tú sepas. Que no seas mecánico, ya te he dicho. Ahora, si tú quieres saber más, intenta hacer lo de restos potenciales con el 13 o con el 11. Cuando hagas el 11, te vas a dar cuenta que te va a quedar un mismo valor, pero con signo cambiado. Por eso es que es más, menos, más, menos. No importa el valor que salga, es más, menos, más, menos. ¿Te das cuenta? Entonces, ya queda en ti, si quieres seguir indagando, si quieres seguir investigando sobre eso. Bien, chicos, hemos terminado la parte teórica, me he tomado más de lo debido, pero creo que ha sido importante para que puedas entender todo lo que necesitas. ¿Se ha entendido, muchachos? Todo claro, menos yo, ¿ya sabes? Sí, sí, profe. Bacán. A ver, vamos a sacar un ratito la pizarra, ya sabes, para trabajar. Sí, Malek, yo también, yo también lo aprendí casi en cuarto, quinto de secundaria, imagínate, no te sientas mal. Ahora, Malek me dice, profe, pero tengo 26, ya no te pases, ¿ah? A ver. No, no sé, la verdad, no sé, no sé, la verdad, estoy bromeando. Ya chicos, vayan revisando el material, denme un minuto, por favor, que tengo que ir por la, por el, el trapito para limpiar la pizarra, y empezamos con los ejercicios. Si puedes ir empezando, genial, por favor, por el tiempo creo que no vamos a poder ver todos, ya, pero vamos a centrarnos en algunos, por favor. Revisa el material. Me olvidé tomarle foto, ya saqué la pizarra, ya, de ahí le tomo. Vayan avanzando, por favor. Gracias. 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 Recién leo tu mensaje, Alejandro, todo negro, como y todo negro. Y a ver, vamos a ver, al hacer el 1, hacemos ya el, el 11 que te dije. A ver, vamos a, verde. Ya, vamos a ver algunos ejercicios, ya chicos, me van, si nos vamos acercando a las 10 y 20, pásenme la voz a las 10, por favor, si son tan amables. Ya, a las 10 me dicen profesor, ya son las 10. A ver, listo. A ver, ejercicio número 1. Ya, pregunta sencilla, teórica. Ya, por ahí Ademir ya me están lanzando algunas respuestas. Si un número es divisible entre 18, también será divisible entre, ya mira, esto de acá es fácil. No lo voy a hacer, pero te lo voy a mencionar. Cuando un número es divisible por otro, necesariamente es divisible por los divisores de dicho número. Julio, no entiendo. Te lo escribo al toque. Si me dice que el número es divisible por 18, o múltiplo de 18, significa que también va a ser múltiplo de todos los múltiplos de 18. ¿Cuáles son los múltiplos de 18? Ya sabes, ¿no? Uno, dos, tres, seis, y el mismo 18, necesariamente. Y si tú buscas ahí las alternativas, ¿cuál sería la respuesta? Obviamente el único, el seis. ¿Se entiende, no? Acuérdate, si un número es divisible entre 18, o un número es múltiplo de 18, también será divisible o múltiplo de los divisores de dicho número. Con eso se responde la 1, y con eso se responde la 11. Quiero que observes el problema número 12. Uy, la 12 es lo mismo que la 2, ¿no? Mucho bien, está mal este material. Ya bueno, hagamos la 2. Profe, 9 también sería, ¿no? ¿Cuál? ¿En la D? En la 2, A ver, vamos a ver. Si un número es divisible entre 12, ya, mira. No, no, en la 1. Claro, o múltiplo de 12, tendría que ser múltiplo de sus divisores, ¿no? 1, 2, 3, 4, 6, y el mismo 12. Pero ahí dice, mira, no necesariamente será divisible entre, ¿cuál será la respuesta, muchachos? Si un número es divisible entre 12, entonces, no necesariamente será divisible entre, ¿quiénes? 24. Obvio, el 24. Dice, no será, obvio, el 24. Entonces, la 2 y la 12, se responden solas. ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿se entendió esos, esos cuatro primeros ejercicios que hemos, lo hemos resuelto en dos? ¿Se entendió, ¿verdad? Ah, sí, me olvidé el 9, gracias, Yane. Pero, ¿se entiende? No, que lo hice a propósito para ver si estabas atento. No piensas que yo me he equivocado. Es lo que le estaba preguntando, don Rojo. ¿Cómo, cómo? Que es lo que le estaba preguntando, sobre la primera pregunta. Ah, me dijo que faltaba el 9, aquí Alejandro. Un divisor de 18 también es el 9, pues. ¿Sí? ¿Me estás preguntando eso, o me estás indicando que tú también estabas diciendo eso? Que yo también estaba diciendo eso. Vaya, gracias Alejandro. Tiene sus créditos, Alejandro. No seas celoso, por favor. Problema número 3, muchachos. A ver, dice A, mira, ese problema yo lo puse, ¿no? Como ejemplo, no el mismo, pero similar. Dice que A es múltiplo de 7 más 4, y B es múltiplo de 7 más 6. Entonces, A por B será fácil. Vamos a hacerlo, ¿ya? A múltiplo de 7 más 4, y B múltiplo de 7, múltiplo de 7 más 6. Como me están pidiendo el producto, ya sabes qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Multiplica nomás. El producto de A por B, ¿cómo sería? Fácil, ¿no? De manera directa. ¿Ya? Olvidándonos lo de algebra, ¿no? ¿Qué es algebra? No pasa nada con ese curso. Si multiplico múltiplo de 7 por múltiplo de 7, se convierte en múltiplo de 7. Si multiplico 4 más 6, se convierte en 24. Ya, pero tú eres inteligente, y ya sabes que esto no lo puedes dejar así, sino que lo tienes que reducir. Entonces, de manera directa, tú tienes que decir, Ah, Julio, el 24 es 21 más 3. Listo. Pero como el 21 también es múltiplo de 7, se va a absorber, y al final me va a quedar que A por B es igual a un múltiplo de 7 más 3. Sencillo, ¿no? Problema fácil, ¿ah? A ver. Ya no hay otro similar. A ver. Problema número 4. Es un problema clásico de divisibilidad. Clásico, clásico, de verdad. Como que tu ex también te engañó. Clásico, ¿no? Sin llorar, por favor. Clásico, como que tu ex volvió contigo solo porque inició la corentena, ¿no? Parece chiste, pero es anécdota. ¿Cuántos números de 3 cifras son múltiplos de 7, pero no de 5? A ver, ¿quién me da la respuesta? o... Disculpen chicos, creo que toqué carnecita, creo, lo siento. Ni modo. ¿Cuántos números de 3 cifras son múltiplos de 7, pero no de 5? A ver, dejando de lado tus penas y tus dolores, ¿cómo se trabaja ese tipo de problemas, muchachos? ¿Quiénes son los múltiplos de 7, pero no de 35? A ver, los escucho, porque se ven bizarra, por favor, los escucho. Mira, para que ganes tiempo, lo primero que tienes que hacer es lo siguiente, vamos a recordar un poquito de conjuntos, muchachos. Aquí están los múltiplos de 7, ¿cierto? Aquí están los múltiplos de 5. En el problema no vas a hacer esto, por si acaso, no seas Julio, sino que te estoy, para que entiendas. Dime, ¿quiénes estarían acá en el medio? Habla. ¿Quiénes? ¿Los que son múltiplos de ambos? Múltiplos de 7 y de 5. Obvio, y por ahí me olvidé explicarte eso de divisibilidad compuesta, pero se sobreentiende, ¿sí o no? Aquí están los números que son múltiplos de 7 y de 5. Como son P, sí, o primos entre sí, ¿por qué no? Ah, Julio, acá están los múltiplos de 35. Pero recuerda que el problema me está pidiendo los múltiplos de 7 que no son de 5, dice. Ah, ya, entonces, mira, los múltiplos de 7 le voy a quitar toda esta parte de aquí. Entonces, es como si dijera a los múltiplos de 7 le voy a quitar los múltiplos de 35 y solamente me va a quedar esta parte que me importa. ¿Se entendió? ¿Se entendió lo que voy a hacer? Entonces, primero voy a calcular los múltiplos de 7 que obviamente son una gran cantidad y le voy a restar aquellos que son múltiplos de 35 y con eso me garantizo que me voy a quedar solo con múltiplos de 7. ¿Se entendió? Entonces, mire, Julio, ¿y cómo hago eso si me dicen que tiene que ser de 3 cifras? Fácil. Cuando trabajas con números de 3 cifras trabaja con intervalos. El menor número de 3 cifras es 100. Julio, el mayor es 999, ¿cierto? Pero yo prefiero trabajarlo con 1000 porque es más fácil. Por eso pongo intervalo menor, nada más. Acá sí pongo n es mayor e igual. Acá simplemente pongo menor, ¿por qué? Porque el 1000 no lo voy a considerar. ¿Se entiende, ¿no? Entonces, primero, voy a calcular los múltiplos de 7. ¿Cómo sería eso, Julio? Primero calculo los múltiplos de 7. Entonces, para que entiendas, para que otro día ya sepas cómo trabajar este tipo de ejercicio. Múltiplos de 7 significa que este valor n va a ser un múltiplo de 7. Acuérdate que los múltiplos de 7, ¿cómo dije? Tenían esta forma, ¿sí o no? 7 por K. ¿O me equivoco? Si algo no entiendes, pregunta. Y acuérdate que esto está entre 1000 y está entre 100. Julio, ¿y cómo calculo? Simple, despejas el valor de K y te va a salir cuántos valores hay. Ya, pero para que lo hagas de manera más rápida, ya, porque yo quiero que tú ganes tiempo. Cuando tengas una expresión así, lo único que vas a hacer para calcular la cantidad de números simplemente es restar los extremos, o sea, va a ser Julio 1000 menos 100 entre 7. Julio, esto me va a quedar un decimal, sí, pero quédate con el entero. No lo aproximes al siguiente, ¿ah? Esto, si no me equivoco, ¿cuánto queda? A ver, ¿quién me ayuda, por favor? ¿Cuánto queda eso? ¿Para hoy? Creo que queda 128 coma algo, ya, lo voy a poner por si acaso, por si tienes alguna duda. Esto queda 128 coma algo, Julio, pero como te dije, ¿no? Aproxímalo siempre al entero anterior. Ah, Julio, o sea, esto, hay 128 números, mira, 128 números que son múltiplos de 7. Muchachos, con sinceridad, ¿se entendió lo que hice ahí? ¿Se entendió esa primera parte del ejercicio 4? ¿Qué voy a hacer ahora, Alejandro? Con el 35. Muy bien, siguiendo, lo mismo, pero ahora ya no voy a poner 7K. ¿Cuánto voy a poner, Alejandro? 35. Obvio. Los múltiplos de 35, que lo voy a calcular por aquí, ya sabes cómo son. Entonces, si por ahí me puedes ir ayudando con el cálculo, te lo agradecería. Si quieres, nomás, digo. Salé 25 y algo. 25 como algo, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, ya sabes cómo va a ser. 100, 35K, o N si quieres, si quieres trabajar con otra letra, 1000. Ya sabes que para despejar esto, o para calcular la cantidad de números que sale aquí, lo único que tendría que hacer es 1000, menos 100, entre 35. Y eso va a salir 25, algo, ¿verdad, Alejandro? Sí. Ya, pero aproxímalo siempre al entero con el que estás. Entonces, números múltiplos de 35, Julio, 25. Al final, ¿qué tengo que hacer? Simplemente restar esas dos cantidades. Entonces, la respuesta a este problema, ¿cuánto sería? 128 menos 25, ¿cuánto me da como respuesta? 103. ¿Se entendió ese tipo de problemas, muchachos? ¿Con sinceridad? ¿Sí o no? Sí. Fácil. Ya sabes cómo trabajar ese tipo de ejercicios. Sí, ya sabes cómo hacerlo. ¿Más directa? No, o sea, pasar el 7 a dividir a ambos. Ah, ya, sí, pero, mira, yo sé que tendrías que pasar a dividir entre 7, entre 7, y luego hacer como una especie de sucesión, y contar cuántos hay desde un determinado, valor a otro determinado valor. Pero eso es más rápido, pues. Más rápido. Sí, por favor. A ver, chicos, avísenme a las 10, por favor, ya saben, ¿ah? Problema número 5, ¿ya? Problema número 5. Un número de la forma, ahí di una corrección, por si acaso, ¿ah? ABC, 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 porque ahí dice ABC, ABA, creo, ¿no? Ahí dice una corrección, para los que ingresaron tarde, di una corrección, ahí, por si acaso. A ver, y aquí vamos a acordar un poco, ¿alguien dijo algo? Perdón. ABC, ABC. Ah, ya, parece que había fantasmas aquí en mi cuerpo. A ver, ABC, ABC, eso me dice que es, ah, siempre es divisible por, y obviamente me dan una indicación importante que A es diferente de cero, ¿no? Porque como está empezando un numeral, se entiende. Aquí vamos a recordar un poco de numeración que vimos en la clase pasada. De manera específica, la parte de descomposición por partes. Y si no te acuerdas, veamos un ejemplo por ese lado, ¿ya? Ahora vamos a ver un ejemplo por aquí. Muchachos, ¿se ve aquí donde estoy escribiendo, donde está mi mano? ¿Se ve? ¿Sí o no? Sí, pero no. Ya, mira, imagínate que tengas el 2727. Tú ya sabes a estas alturas cómo se descompone un número de manera canónica, ¿sí o no? Que es, ya, una de las formas es 2000 más 700 más 20 y más 7. Esa es una de las formas, ¿sí o no? Pero, ¿qué pasa cuando ocurre esto de que se repiten así valores? Puedo descomponerlo por partes, Julio. O sea, esto puede ser 2700 más 27. En otras palabras, puede ser 27 por 100 más 27. Y aquí te vas a acordar de ese curso. ¿Cómo se llama ese curso? Sí, ni siquiera me acuerdo, es álgebra creo. Factorizas el 27 y ¿qué te va a quedar? 100 más 1 101. O sea, este tipo de expresiones siempre va a ser el valor que se repite por un valor así, por 101, por 1001, por 1001. ¿Sí? Entonces, tú tienes que, cuando veas este tipo de ejercicios, darte cuenta automáticamente, ah, Julio, me dijo de composición por partes, al toque, lo voy a hacer. Y si no te acuerdas, lo demuestras, pues, con un ejemplo puntual. Entonces, mira, te vas a dar cuenta que cuando hagas la descomposición por partes de este valor de aquí, fíjate, mira, se va a formar ABC, ABC, ¿sí o no? O sea, acá me va a quedar, mira, lo voy a poner ya, por si no lo ves, ABC por 1, 2, 3, 3, son 3 ceros, por 1000, ahí está, más el último ABC. Ahí está. Y al final, lo único que voy a hacer es factorizar. Factorizo el ABC ¿y qué hora va a quedar? 1000 más 1, Julio, eso me va a quedar 1001. ¿Te das cuenta? No te miento, ya ves, no soy como ella, yo sí te digo la verdad. 1001, ¿ves? Y luego me está preguntando, Julio, ¿ese número siempre va a ser divisible por? Entonces, fíjate, yo no sé ni cuánto vale A, ni cuánto vale B, ni cuánto vale C. Entonces, yo no podría sacar aquí alguna divisibilidad de eso porque es desconocido. Pero sí tengo un valor conocido que es el 1001. Y te vas a dar cuenta que el 1001 es, ¿cuánto muchachos? A ver, ¿quién lo hizo por ahí? Te vas a dar cuenta que es 7 por 11 por 13. Por 13. Entonces, si el 1001 es 7 por 11 por 13, aquí aplicamos lo que se llama, te lo voy a explicar a algunos partidos de la cantidad, el principio de Arquímedes, ¿sí? Por si ahí lo escuchas alguna vez. Julio, ¿qué dice el principio de Arquímedes? Si tengo dos números, A por B, y el producto de esto es un múltiplo, por ejemplo, ya vamos a poner con valores puntuales, múltiplo de 8, y por ejemplo, yo sé que este número no es múltiplo de 8, no es múltiplo de 8, necesariamente el otro tiene que ser múltiplo de 8. Eso nomás dice el principio de Arquímedes. ¿Se entendió? ¿Se entendió el principio de Arquímedes? Sí. Entonces, si yo quiero saber por qué números es divisible este número en su totalidad, puedo agarrar un factor y deducir que si este factor es divisible por 7, 11 y 13, todo el número es divisible por 7, 11 y 13. y esa sería la respuesta. ¿Cuál es la alternativa? Creo que es la C, ¿no? Problema número 6. Problema número 6. Está bien, Ademir. Más rápido o más, o te demoraste más, Ademir. ¿Qué? 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 Ya, me quedé esperando que me responde, no me responde. Más rápido, profe. A ver, ¿quieres compartir cómo lo hiciste, quizás? No, es que, o sea, no es como que hice una solución, sino es que, por reducción, no, o sea, no puede ser múltiplo de 3 porque no me dan nunca la suma de cifras y no puedo asumir que es múltiplo de 3. Y bueno, me empuse ahí a hacer vainas y me salió al final ese resultado también. Ya, me preocupas, Ademir. Por favor, chicos, no estén metidos en cosas extrañas desde tan temprana edad, por favor. Tranquilos, dedíquense a estudiar nada más. Mentira, Ademir, está bien, o sea, si has hecho una deducción y cumple para todos los problemas de ese tipo, bacano, pero puede ser que tu deducción solamente cumpla para este ejercicio, entonces tendrías que demostrarlo, ¿no? Mientras tanto, hazme caso nada más, no mentira, no, bueno, te doy la pauta, ya tú decides cómo hacerlo. A ver, problema número 6, muchachos. Muy bien, Ademir, igual me vacila que participes de esa forma. ya les he dicho, ya, ustedes tienen que preguntarse de todo, pregúntense de todo, ¿verdad? Menos a ella, a ella ya no le preguntes, ya no le escribas, ya, no seas como Sandro, ¿verdad? ¿Sandro ingresó o no ingresó? Me preocupa. Calcular el menor número de tres cifras, mayor que 800, al cual, si se le resta su complemento aritmético, el resultado sea un múltiplo de 17 más 7. Ya mira, este es el problema en el que te digo que, vamos a ver cómo se trabaja, ¿ya? A ver, para empezar, me queda un número de tres cifras, mayor a 800. Ya, a ver, acá sí me voy a tomar mi tiempo, porque quiero que empiezas a veces tiene que ser mayor a 800. Entonces, obviamente puede ser desde el 801 en adelante, ¿sí o no? Esas cosas no te las hemos por qué explicaras. ¿Qué más dice? Luego dice, al cual, si se le resta su complemento aritmético, el resultado sea siempre un número múltiplo de 17 más 7. Ya, muchachos, ¿alguien me puede decir como para recordar qué es el complemento aritmético? ¿O cuál sería el complemento aritmético de ABC? Vamos, dímelo. ¿No lo recuerdas? Sé sincero, ¿ah? Si al número ABC, ya, me preocupa eso, si al número ABC, yo sé que lo sabes, no es que te da vergüenza, le restamos su complemento, el complemento de ABC, ¿qué es el complemento? Lo que le falta un número para llegar a la cifra de orden superior. Julio, en español, por favor, ABC es de tres cifras, ¿cuánto le falta para llegar a mil? La diferencia, mil menos ABC. Eso es lo que me dice el problema. Si yo un número, le resto su complemento, esto de aquí tiene que ser un múltiplo de 17 más 7. ¡Hala, Julio, pueden haber un montón de opciones! Ya, la idea es ir resumiendo, achicando eso para que se entienda. A ver, menos con menos, más, o sea, me va a quedar dos veces ABC, mira, voy a ser directo en algunas cosas, ¿sabes? Menos mil, ¿sí o no? Menos mil. Y eso tiene que ser múltiplo de 17 más 7. Mira lo que voy a hacer, porque esto te va a servir para otro tipo de ejercicios. El mil lo voy a expresar en multiplicidad 17. El mil, ¿cuánto es como múltiplo de 17? Más algo, menos algo, o quizás es exacto, muchachos, ¿quién me ayuda ahí? ¿Alguien? Hoy día. Creo que es múltiplo de 17 más 14. Confírmame eso, por favor, ¿ya? Entonces, mira, esto es múltiplo de 17 más 14. Sí, porque creo que sale 986. ¿Me confirmas eso, por favor, y ahí utilizas el audio? Entonces, cuando yo pase esto al otro lado, fíjate, me va a quedar simplemente dos veces ABC, y por acá ¿qué me va a quedar? Mira, menos múltiplo de 17. Cuando lo lleve al otro lado, se va a convertir en más múltiplo de 17. Pero con este se va a absorber y me va a quedar un múltiplo de 17. Presta mucha atención aquí porque lo voy a hacer de manera directa. Este es 14. ¿Perdón? Sí, es múltiplo de 17 más 14. Ya, muy bien, Alejandro, gracias. Si es menos 14, cuando pase al otro lado, se va a sumar con el 7. Ah, Julio, se va a convertir en 21, es cierto. Pero 21 es múltiplo de 17 más 4. Entonces, este múltiplo de 17 se va a juntar con ese y se va a absorber. Y al final, ¿qué va a quedar? Más 4. Muchachos, con sinceridad, ¿se entendió lo que dice hasta ahí? Profe, repita la última parte. Ya, mira, ya, con calma. Si entendiste por qué el 1000 lo pongo con múltiplo de 17 más 14, ¿no? Lo estoy expresando en multiplicidad de 17. Menos múltiplo de 17, cuando se lo pase al otro lado se va a convertir en una suma y se va a absorber con esto. Por eso es que queda solamente un múltiplo de 17. Menos 14, pasa al otro lado, 14 positivo, más 7, Julio, eso es 21. Pero el 21, que está por aquí, es múltiplo de 17 más 4. Múltiplo de 17 más este múltiplo de 17 se absorbe y se convierte en uno solo. Y luego queda más 4. ¿Se entendió? ¿Ahora sí? Sí, sí, profesor. Entonces, ahora, acá existe una propiedad que es con la división hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? Y si no confías, prueba con un valor entero, con un valor real. Cuando tú pases a dividir, sobre todo cuando es más, es importante. Mire, justo coincide que es par. Pasas a dividir el 2, ¿Ya? ¿Y qué me va a quedar? Que la ABC pasa a dividir el 2. Múltiplo de 17, asumiendo que es par. Cuando lo divide entre 2, va a seguir siendo múltiplo de 17. 4 entre 2, Julio más 2. Y si no crees, y si no confías en mí, porque después de lo que te dice hoy ya es difícil confiar en alguien, prueba con un valor entero, como te digo. Busca un múltiplo de 17 y prueba a ver si se cumple esa condición. Entonces, al final, vamos a llegar a esta conclusión. que ABC es un múltiplo de 17 más 2. Pero recuerda la condición, tiene que ser mayor a 800. Busca. Me piden a liar el menor, ¿No? Sí, el menor. Y te vas a dar cuenta que el menor número mayor a 800 y que cumple esta condición es el 801. Ya, yo no voy a ponerme a buscar, pues busca. Múltiplo de 17 más 2 y que sea menos de mayor 800. Alejandro me hace una pregunta que no la llegué a leer. ¿La puedes decir, Alejandro? Sí, el número puede ser de dos cifras y entonces complementar y me te digo sería 100 menos AB. Claro, 100 menos AB. Claro, claro. Chicos, ¿se entendió ese problema 6? Sí, pero... Ya, la idea es que a partir de ahora cuando veas este tipo de ejercicios, ya no te acuerdas de mi cara, pero al menos acuérdate de la forma o las cosas que yo te estoy diciendo. Como dice el profesor Ruiz, ¿no? Olvídate de mi nombre, pero al menos acuérdate de las cosas que te digo, ¿no? Al menos. Y si tú esto lo entiendes ahora y de aquí no vuelves a ver el tema hasta cuando se te plazca, se te va a olvidar, pues. La mejor forma es practicar, la verdad, muchachos. Hasta el cansancio se te va a repetir eso. Hasta que digas, ala, qué aburrido este zambito. Ya, un ratito chicos voy a tomar una foto. sin llorar, Jesús, por favor, sin llorar. Ya, ya le tomé una captura y se les voy a pasar por si acaso. vamos a ver algunos ejercicios más de esa práctica y pasamos a la otra. Chicos, acuérdense de avisarme a las 10, por favor. Alejandro, tú vas a hacer mi alarma, ¿ah? Por favor, a las 10 me avisas. A ver, ya, bacán. En esa primera práctica, muchachos, el problema 10 es un problema bacán, por ejemplo. Y ahora mira, te voy a explicar el problema 7, ¿ya? De dos formas para que veas cómo se trabaja. A ver, existe un tip para trabajar la multiplicidad de 17, porque en sí no existe un criterio válido, ¿ya? También es como te dije, se trabaja con restos potenciales, ¿sí? Pero, no es muy recomendable hacer eso. Por eso existe un tip para trabajar la multiplicidad de 17. Mira, te voy a explicar las dos formas posibles. A ver, dice, el problema 7, A ver, dice, el numeral 2A78, dice que tiene que ser múltiplo de 17, ¿ya? Y me piden hallar el valor de A. Ya miren, muchachos, la primera te la voy a explicar de manera hablada, y la segunda sí la vamos a hacer. Una forma de trabajar ese tipo de problemas cuando me dan algún valor cuyo criterio no se conoce o no es muy recomendable trabajar, haces lo siguiente. Esto de aquí, sí o no, que se puede descomponer. ¿Cómo? Ya mira, por acá lo voy a poner, pero lo voy a borrar. Esto de aquí es como 2000 más A00, ¿cierto? Mira lo que estoy haciendo, ¿ah? Más 70 más 8, ¿sí o no? O sea, al final me va a quedar, este es 2000, perdón, me va a quedar 2078 más el valor A00 igual a un múltiplo de 17. Mira, de manera práctica, y ya sabes que tienes que convertir este 2078 en multiplicidad 17, ¿sí? Eso seguramente, no lo sé, la verdad, porque no lo he hecho de esta forma, pero te lo indico más o menos. Imagínate que te salga múltiplo de 17 más 5, un ejemplo. Pasas al otro lado y te va a quedar que el A00 es múltiplo de 17 menos múltiplo de 17 en julio, eso es múltiplo de 17 más 5, pasa al otro lado con menos 5. Entonces, es más fácil buscar un número de tres cifras que termine en dos ceros y que sea múltiplo de 17 menos 5, ¿sí o no? Entonces, ahí es donde ya entra tu análisis, tu tanteo. ¿Se entendió ese primer modo, muchachos? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Ya, esa es una forma. Perdón, es el múltiplo de 17 menos 5 suponiendo. Sí, es suponiendo, pues yo no lo he hecho, pero ya tú lo vas a averiguar y tú vas a darte cuenta cuánto es. Estoy suponiendo nada más. Ya, esa es una forma. ¿Se entendió, muchachos, esa primera forma? Esa es la forma, digamos que larga, por así decirlo. Ya, bacán. Ya tú, si quieres, lo haces así y lo termina. La otra forma, y esto es un tip, ¿ya? es hacer lo siguiente. Para el criterio del 17, lo que se recomienda es, ¿qué cosa? Suprimir la última cifra. Mira, lo voy a encerrar, ¿ya? La última cifra, suprimirla y multiplicarla por 5. Ya, primero vamos a hacer por partes. Julio, si yo suprimo esa última cifra, no digo suprimir, o eliminar, por si acaso, no estoy hablando de suprimo ni nada. Si suprimo la última cifra, me va a quedar 2 a 7. ¿Y qué voy a hacer con esta última cifra, Julio? Le voy a restar, le voy a multiplicar por 5 y lo voy a restar, ah, ya, 8 por 5, Julio, esto de acá es 40. y ese resultado tiene que ser múltiplo de 17. Eso es un tip que te va a servir siempre que trabajes el criterio del 17 para reducir esta expresión. Y haces lo mismo que te expliqué hace un momento. Julio, y tú tienes que acostumbrarte a hacerlo ya rápido. Mira, Julio, el 40 es 34 más 6. Ah, ya, o sea, es múltiplo de 17 más 6. Cuando lo lleve al otro lado, ¿qué me va a quedar, Julio? Que el 2 a 7 es un múltiplo de 17, como acá queda, más 6, con el menos se vuelve menos 6, pasa al otro lado, más 6. Tú tienes que acostumbrarte a hacer eso ya de manera rápida. Entonces, lo único que te quedaría es buscar un valor para que cumpla esa condición. Y la respuesta para este problema es, ¿quién lo hizo? A es igual a 2. El único valor que cumple esa condición es A2. Cuando A vale 2, se cumple que este numeral que se forma aquí, 227, es un múltiplo de 17 a 6. Muchachos, sinceridad, ¿se entendió ese tip cuando trabajas el criterio 17? Sí, profesor. Los demás. Profe, ¿puedes repetir la parte de ustedes más 6? Ya, mira, Alejandro, el 40, vamos a ponerlo por acá, menos 40, y acá voy a tener múltiplo de 17. El 40 es 34 más 6, pero el 34 es múltiplo de 17, porque es 17 por 2, más 6. Cuando lo lleve al otro lado, Alejandro, menos múltiplo de 17, pasa al otro lado, se absorbe, y queda un solo múltiplo de 17. Menos 6 cuando pase al otro lado, más 6. ¿Entendiste, Alejandro? Sí, sí, ahora sí. Y luego, simplemente, esto de aquí es más fácil buscar. Prefiero trabajar con esto que es de 3 cifras que con esto que es de 4. Acuérdate, suprimes la última cifra, lo multiplicas por 5 y lo restas. Anótalo, apúntalo porque te va a servir. Profe, dime, si en vez de 8 fuera 0. Sería más fácil, pues si fuera 0, date cuenta, si fuera 0 ya no harías esto, pues, si fuera 0, un múltiplo de 17 de 4 cifras que termina en 0, lo buscas de manera directa, pues, ¿me entiendes? Sí, sí. Profesor, siempre, no importa la cantidad de... Ya sabes que va a ser 17 y la última cifra se suprime y lo multiplicas por 5. Sí, siempre. Solo ese tip es para el criterio del 17. Creo que para el 13 también hay... Por 5. Sí, por 5. Creo que hay un tip para el 13, pero lo voy a buscar y se los voy a, por ahí si me hacen acordarse los pasos, no lo tengo aquí a la mano, ¿ya? Pero también creo que existe un tip para evitar hacer todo eso del 1, 3, 4, 1, 3, 4. ¿Sí? Ya, muchachos. Quien me preguntó del 0 se entendió lo que dije, ¿no? Si es 0 es más fácil, pues, buscan de manera directa. ¿Sí me entendiste, ¿no? Ya, asumiré que sí. Problema número 8, muchachos. Entre 261 y 7214, ¿cuántos números enteros terminados en 8 son divisibles por 7? A ver, ¿cómo se trabaja ese problema, muchachos? Fácil, con intervalos, acuérdate, ese tipo de problemas que son similares al problema 4, se trabaja con intervalos, pues. A ver, ¿cómo sería? A ver, ¿me puedes decir, por favor, ¿cuáles son los números? Creo que es, gracias. 261. Ya, ¿y el otro? ¿Qué tal visto, ni ella? 7214, bro, 7214. Ese es el intervalo en el cual yo voy a trabajar, ¿ya? y me dice que tiene que ser múltiplo o divisible por 7. Puedo hacerte esta pregunta y respóndeme, por favor. Si bien, si tiene que ser múltiplo de 7, ¿cuál es la forma que debería poner aquí, muchacho? 7K. Muy bien, 7K, ahí está, eso es, 7K. 7K. Ahora, si quieres lo trabajas de manera directa o haces, lo despejas el valor de 7, ¿no? Pero yo voy a hacer lo siguiente, a mí el problema me pide que estos números que tienen la forma 7K terminen en 8. Entonces, lo único que voy a hacer es buscar el mínimo valor que me cumple esa condición. A ver, pregunta, si esto es 7, para que todo termine en 8, ¿en cuánto debe terminar este valor K? Fácil, ¿ah? ¿En cuánto? Para que termine en 8. Nadie, ¿en 0? ¿Cómo va a ser en 0, Malek? A ver, yo quiero que este número termine en 8. por lo tanto, 7 por 1. ¿Qué dijeron? 4. Muy bien, 4, obvio. Tienes que buscar numerales que terminen en 4 para acá, para que cuando se multipliquen con el 7, todo termine en 8. ¿Se entendió? Y lo único que tienes que hacer es buscar dentro de este intervalo, obviamente. el primer valor que va a cumplir dicha condición es el 44. Prueba, 7 por 44 es 200 o 308, creo, si no me equivoco. Si tú pruebas con 34, te va a salir menos de 261, por eso es que el primero es este. Ah, Julio, entonces va a ser 44, 54, 64, y así sucesivamente. ¿Se entiende, no? ¿Hasta qué valor? ¿Cuál sería el último? Búscalo. El último valor va a ser 1024, muchachos. 1024. ¿Por qué? Porque si pruebas ya con el 1034, 1034, 7, sobrepasa esta cantidad. Ahora, yo te pregunto, y ojalá que lo recuerdes porque esto lo hemos visto en sucesiones, ¿ah? Aquí existen una determinada cantidad de términos. Fíjate, esta razón constante es 10, de 10 en 10. ¿Cuántos términos hay aquí? ¿Cómo lo calculo? Vamos, no me va a quedar bala. 24 es igual a por el 24. 99. Ya, pero alguien que me diga la fórmula. ¿Existe una fórmula, El último término menos el primero sobre la razón más uno. Excelente, muy bien. Para hallar cantidad de términos, simplemente es el último, 1024, menos el primero, 44, sobre la razón que es 10, porque va aumentando de 10 en 10, más uno. Mira, sucesiones, ¿ah? Que lo vimos la semana pasada. Por lo tanto, ¿cuántos términos que cumplen esa condición? la respuesta va a ser igual a 99. N, que representa la cantidad de valores que cumplen dicha condición es 99. Date cuenta, quiero que te des cuenta. Ya estamos en otro tema, pero seguimos viendo cosas de otros anteriores, por ejemplo. Aritmética y RM son cursos que están ligados demasiado, la verdad. por no decir que es lo mismo. No es lo mismo, no lea, pero date cuenta, mira, eso lo trabajamos la semana pasada y lo deberías saber. Chicos, ¿se entendió ese problema 8? El problema 9 lo vas a hacer tú, o lo hago yo mejor. Oye, te voy a dar una pauta, ¿ya? Dice múltiplo de 51. Eso es lo que me lo voy a mencionar hace un momento, divisibilidad con juez, esta muchacha. A ver, por ejemplo, si yo digo que un número es múltiplo de 6, puedo decir que es múltiplo de 2 y múltiplo de 3 al mismo tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo tengo un numeral que es múltiplo de 6, tiene que cumplir ambas condiciones o ambos criterios para poder decir que recién es múltiplo de 6. Eso se le llama divisibilidad compuesta. Si el problema 9 me dice que es múltiplo de 51, entonces, este 51 es 17 por 3. Entonces, significa que es múltiplo de 3 y múltiplo de 17. Entonces, Julio, ¿qué significa? Que ese numeral que me están dando en la 9 debe cumplir con ambos criterios. Julio, el criterio del 3 lo conozco. Bacán. Pero el del 17 no es desconocido, pero te di un tip, ¿sí o no? Y si el tip no te sirve porque hay alguna letra o variable que no te permite trabajar, utiliza la primera forma que te expliqué hace un rato, de descomponer los números. ¿Sí? Quiero que lo intentes y lo hagas, ¿ya? Te estoy dando el tip para que lo hagas, ¿ah? Listo. La 9 por tu cuenta, ya sabes. Vamos a hacer el problema 10 y de ahí pasamos a la otra práctica para ver algunos ejercicios, ¿ya? ¿Alguien hizo el problema 9, muchachos? El problema 10, perdón, el problema 10. A ver, te voy a dar un minutito, ¿ya? Para que veas el problema 10. El problema 9 lo haces después. Quiero que hagas el problema número 10. Porque ese problema es el más interesante, digamos, de la práctica. A ver, inténtalo mientras lo planteo. la práctica. La práctica. A ver, ¿alguna idea para hacer el problema 10? Y si no tienes ninguna idea, gracias Ismael. Gracias, gracias. Ya mi alarma hoy día no sonó, ya ves. Alejandro, gracias. Si no tienes alguna idea para hacer la 10, también coméntalo, no profe, la verdad es que lo veo y no sé cómo trabajarla. ¿Alguien me puede decir al menos, tú lees esa expresión, y a qué te hace acordar? A ver, ¿quién me dice? A una descomposición canónica, ¿no? ¿Pero en qué base, Alejandro? En 8. En 8, ¿sí o no? Ya no estamos trabajando en base 10, sino en 8. Entonces, por ahí seguro algunos dirán, profesor, pero si esto es una descomposición canónica, ¿canónica o polinómica? Canónica en base 8, entonces me conviene formar el numeral en base 8, pues. Algunos dirán eso, ¿no? Ahora, tienes que ver una particularidad aquí. Date cuenta que, mira, 1 por 8 a la 1, 2 por 8 al cuadrado, 3 por 8 al cubo. Entonces, ¿te das cuenta? El valor de aquí se repite como exponente, ¿sí o no? Lo mismo acá, 100 por 8 a la 100. ¿Te das cuenta? Ya. Algo tendrá que ver, vamos a ver. Me piden hallar el residuo, Ademir dice 2. Casi, Ademir, casi. Bueno, todas las opciones están cercanas, ¿no? Vamos a ver cómo lo has trabajado, Ademir. Este es un problema que podría venir en un examen de admisión si es que ya no ha venido, por ejemplo. Donde tu análisis tiene que ser mayor. Tampoco, Valerio, uno no es. Vamos a ver. Quiero que observes algo. Como me dice que debo calcular el residuo de dividir toda esa expresión entre 7, entonces significa que debo colocar toda mi expresión en multiplicidad 7, ¿sí? O sea, debe ser un múltiplo de 7 más algo. Y si te das cuenta, el 8, que es el valor que se repite, cumple la siguiente característica. Mira. Vamos a poner el 1, lo dejamos así. Acá voy a poner 8, lo voy a poner como múltiplo de 7 más 1. ¿Sí o no? Más 2, el 2 lo voy a dejar por aquí. Y el 8, de nuevo, se convierte en un múltiplo de 7 más 1 al cuadrado. Lo mismo sucede por aquí. 3 y el 8 de aquí lo voy a poner como múltiplo de 7 más 1 al cubo. Ya es suficiente. Porque de acá siguen más elementos hasta el infinito, ¿no? Hasta el 100. Y ahora quiero que oscuro el residuo. Acá hay una propiedad. Y creo que te lo expliqué. No me acuerdo. 1 por múltiplo de 7, Julio, sigue siendo múltiplo de 7. 2 por múltiplo de 7, múltiplo de 7. 3 por múltiplo de 7, múltiplo de 7. Entonces, los primeros factores siempre van a ser múltiplo de 7. Cuando yo lo sume, todo eso se va a resumir en un solo múltiplo de 7. Pregunta, ¿hasta ahí se me entendió? Sí, profesor. Ya, bien. Ahora trabajo con los segundos factores. 1 por 1, o ya mejor dicho, esto de aquí es 1 a la 1, sigue siendo 1. 1 por 1, Julio. 1, pues. 1 al cuadrado, sigue siendo 1. Cuando lo multiplique por 2, se va a formar el 2. 1 al cubo, sigue siendo 1. Cuando lo multiplique por 3, se va a formar el 3. Y así, de manera consecutiva, hasta llegar al 100. ¿Ya se dieron cuenta? Díganme que sí, por favor. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Volvemos a la parte de series. Suma de números consecutivos desde el 1 hasta el 100. ¿Cómo se calcula? Quiero escuchar, a ver quién me dice. n por n más 1 entre 2, ¿verdad? ¿Ves? Acá va a quedar, cuando no dices nada, me preocupa. n por n más 1 entre 2, eso va a quedar 50 por 101. 5.050. Y lo único que tienes que hacer es darle la forma, pues. Te vas a dar cuenta que este 5.050 es un múltiplo de 7 más 3. ¿Sí? Múltiplo de 7 más 3. Múltiplo de 7. Más 3. Múltiplo de 7 más múltiplo de 7, Julio. Esto es múltiplo de 7 más 3. Y esa sería la respuesta. Muchachos, ¿están vivos? ¿Se entendió el ejercicio 10? Ya, ya sé que estás vivo, ya es broma. Pero, ¿se ha entendido el ejercicio 10? Es un problema donde el análisis tiene que ser un poquito mayor. Por algo es el problema 10. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien? Ya, va acá. Ya vamos a terminar con un par de ejercicios de la otra práctica, ¿ya? Ojalá que nos alcance el espacio y el tiempo. Mira, problema interesante que puede venir en examen de admisión, ¿ah? Ojalá que lo consideres. A ver, ya hemos terminado los dos ejercicios de la primera parte. Vamos a ver esto de acá. A ver, segunda práctica. Voy a concentrarme en cuáles. A ver, los primeros ejercicios son sencillos, muchachos. En la número 10 hay una corrección, muchachos, ¿verdad? Me olvidé decirte, tengo una corrección. Y te la voy a editar ahorita rápido ya. Debe decir, un número de tres cifras, ojalá que lo anotes o lo consideres ahí, un número de tres cifras es múltiplo de 8. Si se le invierte, es múltiplo de 5. Además, las cifras de las decenas y centenas forman un múltiplo de 17. ¿Sí? Da como respuesta la suma de cifras. Esa es la pregunta correcta en la 10, ¿ya? De nuevo, voy a volver a repetir por si acaso. Un número de tres cifras es múltiplo de 8. Si se le invierte, es múltiplo de 5. Además, las cifras de las decenas y centenas forman un múltiplo de 17. Dar como respuesta la suma de sus cifras. ¿Ya? A ver. Vamos a ver algunos puntuales. Por ejemplo, vamos a ver el problema 3. Ya, no toques nada más. Esos problemas de la segunda parte están más sencillos. ¿Ya? El 1 y el 2 no lo voy a hacer porque está fácil. Problema número 3. Para ganar tiempo. Ahí está. Problema número 3 de la segunda parte. Dice, A, B. Un poco para calentar, ¿ah? Es múltiplo de 8. Dice. Y adicionalmente dice que B, A. Es múltiplo de 5. Acá sí me puedes ayudar, ¿no? Esto sí me puedes ayudar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Calcular el valor de A más B. ¿Cómo sería, muchachos? Habla. Si esto es múltiplo de 5, la condición es que este valor admita dos posibles valores, ¿no? ¿Cuáles serían? 0 y 5. Pero como el A aparece aquí formando un numeral e iniciando el numeral, no puede ser 0. Necesariamente tiene que ser 5. Vuelvo a repetir, porque ya lo entiendes. Julio, este numeral es múltiplo de 5. Eso significa que la última cifra puede ser o 0 o 5. Pero como el valor de A forma un numeral aquí y lo está iniciando, este no puede ser 0. Por lo tanto, A vale 5. Entonces, si A vale 5, este numeral de aquí va a ser un 50 y algo. Un 50 y algo que sea múltiplo de 8. Fácil, Julio. El 56, ya. Eso significa que el valor de B va a ser igual a 6. Listo. Y si me piden la suma de A más B, la respuesta obviamente va a ser. 11. Problema sencillo, ¿ah? ¿Se entendió? Bien. Vamos a ver el problema 6. Muchachos, creo que les ha afectado el problema 10, ¿no? Porque están calladitos. ¿Qué fue? ¿O estás que lo masicas todavía? Hasta vale, si no comento, me preocupa. Al dividir ABBA entre 45, el residuo es 0. Calcular A más B. A ver. Mira, el numeral es ABBA. ABB. No vayas a llorar, yo sé que le decía ABB ya. Pero ya supera la edad. Múltiplo de 45. Divisibilidad compuesta, muchachos. Si es múltiplo de 45, sin llorar, significa que tiene que ser múltiplo de 5. Y al mismo tiempo tiene que ser múltiplo de 9. Entonces eso significa que debe cumplir con ambos criterios. Al mismo tiempo. Siempre es bueno empezar con el más fácil. Y no estoy hablando de tu ex, Valeria. Si no, estoy hablando del ejercicio, por si acaso. Criterio del 5. Muy bien, Fiora, la sala de 9. Criterio del 5. Para que un numeral sea múltiplo o divisible por 5, la última cifra tiene que ser 0 o 5. Pero fíjate, este valor A aparece al inicio del numeral. Entonces, ¿qué significa? Que la única opción para A es que sea 5. Ya está. Ya tengo uno de los dos valores. Ahora, aplico criterio del 9. Julio, criterio del 9, suma de cifras igual a múltiplo de 9. Suma. Sabiendo que hay 5, 5 más 5, 10. Es, más 2B, va a ser un múltiplo de 9. Pregunta, muchachos. ¿Cuánto vale el valor de B para que cumpla dicha condición? ¿Puedes ayudarme? El único valor posible, ¿cuál sería? Gracias. 4. 4. Que B valga 4. ¿Por qué? Por si no lo ves. 2 por 4, 8 más 10, 18. 18 es un múltiplo de 9. Julio, pero puede ser 27 también. Ya, si fuera 27, B no saldría entero, pues. Y B necesariamente tiene que ser entero porque está formando un numeral. Julio y 36, ya prueba. 10, esto tendría que ser 26 para que la suma sea 36 múltiplo de 9. Pero si es 36, B va a ser 13, pues. Y tiene que ser de una sola cifra, nada más. Por lo tanto, en esta pregunta me piden hallar la suma de cifras. O, perdón, A más B. Y eso va a ser igual a 9. Voy a terminar con el problema 12, ¿ya? A ver, vamos a terminar con el problema 12. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Ya, 10 y 10. Vamos a terminar con este problema 12, ¿ya, muchachos? A ver, un ratito. Vamos a tomar la foto a esta pizarra. Si puedes ayudarme o avanzando con el problema 12, bacán. Ya, vamos a borrar ese lado de aquí. Y voy a terminar con el problema 12 porque confío en que los demás ejercicios lo puedas trabajar tranquilamente. ¿Por qué? Porque no está nada complicado, no está fuera de lo común, por si acaso. Ya, pero en el problema 12... Quiero ver, a ver, si se dan cuenta de algo. A ver. Problema número 12, muchachos. Dice, la suma de todos los números de la forma 5A, 7B, que son divisibles por 9 y 4, es... Entonces, me están dando un numeral de cuatro cifras que tiene esta forma. 5A, 7B, y me están diciendo que tiene que ser divisible por 9 o 4. Bueno, si quieres le pones que sea divisible por 36, pero como lo voy a trabajar de manera separada, lo pongo así, ¿no? Tiene que ser un múltiplo de 9 y un múltiplo de 4. Pregunta, ¿con cuál me conviene empezar? ¿Con el 9 o con el 4, muchachos? A ver, ¿con cuál me conviene empezar el 4? 4. Ya, ¿por qué con el 4, Alejandro? ¿Cuál es el criterio del 4? Las dos últimas cifras tienen que ser un múltiplo de 4. Muy bien, Alejandro. Si utilizo el criterio del 4, voy a chapar las dos últimas cifras, 7B, como numerala, y eso tiene que ser un múltiplo de 4. Por lo tanto, Alejandro, tú me puedes ayudar y decirme cuáles son las opciones para B. ¿Qué valores podría ser B? 2 y 6. Muy bien, gracias. 2 y 6. Alejandro, ¿te ha cambiado la voz, ah? Está raro eso. Que te comiendo el proceso. De nuevo, eh. Qué maleable tu voz. A ver, ahí está. 2 y 6. 72 y 76 cumplen que son múltiplos de 4. Ya, bacán. Yo encontré un valor. Ahora, ¿me falta calcular el valor de A, sí o no? Y para el valor de A te voy a hacer fácil. Calculo el criterio del 9. Suma de cifras, múltiplo de 9. Entonces, al sumar, ya sé que B, mira, pero tengo que trabajar por casos. Acuérdate, 5 más 7, 12, más A, más B, tiene que ser un múltiplo de 9. Y aquí es donde viene el tema. Cuando B vale 2, porque ya lo calculé, ¿cuánto sería el valor de A, muchachos? Ayúdame. 12 más 2, 14. Para llegar a 9, a un múltiplo de 9, perdón, 5. ¿Cierto? Perdón, 4. 4. Lo hice a propósito para ver si estabas atento nada más. 4, ahí está, 4. Ahora, la otra opción es cuando sea 6, ¿verdad? Cuando B vale 6, 18, ya es múltiplo de 9. Ah, entonces tiene que ser 0, ¿verdad? Entonces, ya encontré los dos valores para A y B. ¿Cierto, muchachos? Entonces, mira, calculo y la suma sería 5, 0, 7, 6. Acá está, lo voy a poner. 5, 0, 7, 6. Y el otro sería con 4 y 2. 5, 4, 7, 2. 5, 4, 7, 2. Entonces, haces la suma y ¿cuánto te sale? 8, 14, llevo 1, 5, 10. 10,548. ¿Cuál es la alternativa, muchachos, para ese problema? Ya. ¿Marcas la A, sí o no? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? A ver, ¿quién se da cuenta por qué no? Ya te di la respuesta, ya. ¿Por qué no? ¿Por qué no es la A, muchachos? Si me salió la suma. Muy bien, Yane. ¿Por qué? Porque tienes que ir a la... Tu análisis tiene que ir más allá. Julio, cuando B sea 6, también existe la posibilidad de que A sea 9, pues. ¿Por qué? Mira, 12 más 9, 21 más 6, 27. Múltiplo de 9 y encima de una cifra. Entonces, en realidad, hay tres parejas posibles. ¿Te das cuenta? Entonces, ten mucho cuidado, ¿ah? Cuando tú trabajes con estas tres parejas, ¿cuáles son los numerales que se van a formar, entonces? Sería el 5,472, el 5,076, y el 5,976. Cuando tú calcules la suma de cifras, ¿ya? La respuesta va a ser 16,524. ¿Se entendió, muchachos? Tengan mucho cuidado con ese ejercicio o con ese tipo de ejercicio. Siempre tómate un tiempito más para el análisis, ¿ya? Bien, muchachos, hemos terminado por el día de hoy. Espero que las clases hayan sido de su agrado y, sobre todo, que me hayan entendido, ¿sí? Jesús, ¿estás por ahí? Gracias. Gracias.